Hola amigos, nos encontramos en el aeropuerto, bienvenidos a una nueva aventura, son como las 5 o 6 de la mañana, tengo mucho sueño Ahorita vamos a ver a donde vamos a ir, ay mi ojo Para el vuelo del día de hoy, que voy a viajar con mi papá, me dice, no me vayas a llevar ropa así muy elegante, tú ve con ropa así de vagabunda casi casi Y así como de que, ay pero esa es mi ropa de todos los días, perfecto, no me tengo que esforzar No, 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 no Bueno amigos, ya estamos aquí, ya llegamos a donde nos vamos a quedar aquí en Tijuana Ay la verdad es que, miren como está mi cabello ya, todo aplastado, que no me quise bañar Pero ya, listos para la diversión La neta si hace frío, ahorita está como que bajando más la temperatura, pero está chido, está chido Nos gusta el frío, no estamos acostumbrados a que haya frío en donde vivimos, porque pues fuimos de tierra caliente de verdad Pero nos gusta el frío, así que a darle Ya vamos a entrar al estadio Sí, 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 sí Es lo que traigo esto y a ver que ahora No, no, no 죄, no, no No, 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 no Correcto ¡Oh, madre! Sin querer queriendo amigos vamos a ver el partido vamos a ver hasta donde nos toca irnos a sentar recibamos al club hiruana y al club atlético san luis después de ir a ver a unas perros a las cholas venimos a ver a los perros ay está despertado ni sus cabezas les voy a ver aquí a la hora que pasen corriendo ya vamos a apostar apostamos 4 dólares al negro bueno al número 8 a ver ahorita que pedo a ver a la hora que salgan vamos a grabar hasta que podamos nos salimos del partido porque llegan 35 minutos y pues ni un gol y la neta ya hacía frío estar ahí sentado entonces ahora nos vamos a estar aquí parados para ver perros ¿por qué no apostamos? ahorita vamos a salir ay ese negrito me gustó ya los están poniendo en en su ¿qué es? ¿jaula? este ahorita ahora ya va a empezar a salir la neta yo le yo aposté por ese negrito porque me cayó bien y ya todos se están amontonando aquí para para verlos y grabarlos se van a tener saccer al súper nonprofits no 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 yo número 2, 1, 3, 5, 4, 7, 8 ¡Venga, sí! ¡Ve! ¡Ay, que yo le rí! ¡Ve al último! ¡El 8 es el último! ¡No importa! Yo sí lo quiero Bueno, pero no fue el último ¡Qué pasó! ¡Ninguno de los dos! ¡Emonios! El que ganó fue el 3 Bueno, al menos el 8 no quedó en último lugar Fue el antepenúltimo, creo Ahora vienen de regreso El casino Caliente Suave Amigos, yo es que más quisiera yo darles la experiencia de llegar aquí al casino con mi Lamborghini o algo así Pero pues no se puede, entonces los traigo caminando Vamos a ver No sé si pueda yo grabar adentro Pero vamos a ver qué nos dicen Ya tenemos tarjeta de Kill Casino Ahora hay que venir a reclamar porque nos aparece como inválida Vamos a ver si podemos grabar A la hora que estemos jugando ¡Suscríbete al canal! Esto mismo lo ves, miren. Bueno, ya no son las carneras, no, pero también hay que prepararse bien. La puesta. ¡Gané mi madre! Listo, amigos. Ya perdí mis $200 pesos, pero jugué bastante. Es como jugar un Candy Crush, pero más profesional, no sé. Estuvo chido, estuvo chido. Los últimos dos juegos estuvieron cagados y ahí fue donde perder mi dinero, pero no importaba. Me divertí. Miren. ¿Tú te vas a ver ahorita? ¿Sí? Miren. 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 Gracias por ver el video.